sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de las rutas por panamá el cual visitaremos en esta ocasión el parque sumit que es un jardín botánico y centro de rescate de animales silvestres y zoológico está ubicado en las afueras de ciudad de panamá corregimiento de hancón kilómetro 18 avenida torrijos herrera carretera guillard que conduce a la población de gamboa se puede tomar un metrobús desde el terminal de albrook o en carro particular en tan sólo 25 minutos llegas a las instalaciones costo de acceso es de 2 dólares para nacionales o residentes 5 dólares extranjeros y niños menores de 5 años es completamente gratuito para darles un poco de historia este parque se creó en 1923 por parte de la antigua compañía del canal de panamá como la granja experimental sumit para probar la adaptación de especies de plantas de diferentes partes del mundo al clima tropical de panamá este parque fue los primeros centros de rescate y rehabilitación de animales a través de la primera clínica veterinaria pública de vida silvestre el cual brindan atención preventiva y urgencias a cientos de animales residentes y transitorios anualmente los rescates se realizan a través de una coordinación interinstitucional para la atención de animales silvestres rescatados del tráfico ilegal mascotismo y conflicto con seres humanos en la actualidad existen aproximadamente 200 individuos de casi 100 especies de mamíferos aves y reptiles bajo cuidado humano especies carismáticas como monos araña colorados y negros monos cari blancos el jaguar el puma el tigrillo tortuga de tierra tapir loros guacamayos el águila arpía que es el ave nacional de panamá son parte de la colección viva de fauna que reside en el parque el nombre summit hace referencia a una estación en el recorrido del ferrocarril en el punto geográfico más alto entre el caribe y el pacífico conocido como la parada del summit que en inglés significa cumbre o cima otra función importante era introducir propagar y diseminar especies tropicales de plantas algunas de ellas de gran importancia económica como la teca el caucho el café o el azúcar árboles frutales como el limón o el mango numerosas plantas ornamentales medicinales o de interés agrícola en el año 1923 fue establecido el centro de investigación de biología tropical en la isla barro colorado actualmente manejado por el instituto smithsonian de investigaciones tropicales para el año 1930 también llamado el jardín botánico summit albergaba más de mil especies de plantas de diferentes partes del mundo tropical en la actualidad se cuenta con especies procedentes de cinco continentes en una gran colección de plantas nativas una de las atracciones más famosas del parque como les mencioné anteriormente es el área de la aguilarpía el cual quedamos impresionados con el enorme tamaño de esa ave nos dieron una charla de mucho aprendizaje que es fabuloso para toda la familia y concientizar a todos los visitantes del cuidado que hay que tener para proteger estas especies en peligro de extinción una mano abierta tal como lo podemos apreciar el águila arpía llamada panamá es un ejemplar hembra y el águila arpía llamada panamá es un ejemplar hembra llegó en junio del 2013 a este país desde los estados unidos el águila panamá nació en el zoológico de miami el 22 de septiembre del 2009 desde su nacimiento fue atendida por sus padres es decir las águilas adultas lo cual la hace especial ya que la primera vez que un águila arpía nace en un zoológico de los estados unidos y que sólo es atendida por las águilas adultas sin ayuda de cuidadores del zoológico a finales de los años 50 son introducidos los primeros animales que fueron las guacamayas y se abre el público como área recreativa en 1985 la administración de los jardines summit pasa a manos del municipio de panamá y se renombra como parque municipal summit en 2008 se crea un plan maestro cuyo objetivo es la transformación de la experiencia del visitante realzando la historia estrechamente enlazada al canal de panamá y su exuberante biodiversidad y y y Gracias por ver el video.